Obtiene licencia para operar en Perú, invertirán 60 millones de dólares para la construcción de fibra óptica. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones brinda sus servicios a nivel internacional. Con la obtención de una licencia para poder operar en Perú, ahora la estatal invertirá 60 millones de dólares para poder construir una fibra óptica desde el desaguadero al puerto de Hilo, para poder conectar a ambos países. Entiendo que son 60 millones de dólares la inversión completa de la fibra óptica desde el desaguadero hasta Lurín. ¿Eso qué va a permitir, viceministro? Bueno, vamos a ser independientes de cualquier otro intermediario peruano para nuestra conexión a Internet. Recordemos que existe una resolución donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú permite la internacionalización de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, donde otorgó la concesión única a Entel, Sociedad Anónima Cerrada, para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio, brindando de esa manera a los pobladores telefonía e internet. Aprovechando que nuestra fibra óptica ha de recorrer parte del territorio peruano por tierra, lo que está entre el desaguadero y el puerto de Hilo. Se va a prestar servicios de telecomunicaciones en las ciudades que están próximas al tendido de fibra óptica. Entiendo que Moquegua y lo mismo están en la posibilidad de recibir servicios de Entel, que son los servicios que se prestan a través de la fibra óptica. Estamos hablando de internet y de televisión por cable. Hace un año el gobierno nacional afirmaba que se estaba dando un impulso a la conexión directa con la red de cables submarinos de un largo de 1.400 kilómetros de fibra óptica que llegaron por Perú. El proyecto forma parte de un acuerdo alcanzado en el segundo cabinete binacional Bolivia-Perú.